Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis vivencias y en los que a veces doy algún dato así por ahí que no deberías tomar como información sino como ese tipo diciendo algo porque al fin y al cabo solo yo soy un tipo que sale ahí en YouTube diciendo algo que a veces son opiniones y a veces son datos que igual están desfasados porque los he leído hace 15 años igual los he leído en un sitio y no los he contrastado igual no recuerdo bien la cuestión, igual no lo había entendido bien la cuestión y entonces deseo que no me hagas ni puto caso yo probé una serie de antidepresivos y ninguno me funcionó mucho el primero que probé fue el hipérico que también se conoce como hierba de San Juan que contiene hipericina que es un inhibidor de la monoaminooxidasa la monoaminooxidasa es una enzima que está en diferentes partes de nuestro organismo y está también en el hueco sináptico entre diferentes neuronas esto lo que significa es que bueno, las neuronas no están pegadas una a otra sino que tienen como un hueco por el medio y aparte de los impulsos eléctricos a través de los cuales mandan información también hay información que transmiten de forma química liberando la neurona emisora unos neurotransmisores que son pequeñas moléculas como la serotonina como la dopamina como la noradrenalina etcétera y esta los libera en el hueco este y esta los capta a mayor cantidad de serotonina en el huequecito este mejor te sientes y menos ansiedad tienes y menos triste estás y todas esas cosas ¿qué pasa? que ahí en ese hueco sináptico está la monoaminooxidasa tocando las narices porque coge la serotonina y la descompone y la rompe en partes que ya no son serotonina entonces no la puedes usar como tal entonces en un organismo que no tiene depresión ni ansiedad ni nada de eso ni niveles bajos de serotonina pues es algo que regula los niveles de serotonina y no causa ningún problema pero cuando estás deprimido que tienes bajos niveles de serotonina encima tienes la monoaminooxidasa ahí tocando las narices pues mal entonces lo que hace esto esta hipericina es inhibir el funcionamiento de esa enzima no sé si me termina en eso también de forma que altera su forma y entonces la serotonina ya no encaja en la parte donde encajaría de la enzima y entonces desactiva esa enzima de forma permanente con lo cual después de tomar hipérico aun cuando has parado de tomarlo tienes que esperar unas dos semanas hasta volver a empezar a tomar otro otro antidepresivo o algo que aumente los niveles de serotonina porque el cuerpo tarda en recuperar los niveles de monoaminooxidasa que tenía antes de que tomaras eso a mi la verdad y eso que lo probé bastante tiempo yo que lo voy a mencionar tendré ahí hace no mucho también que en bipolares no era efectiva el hipérico pero para mucha gente si lo es y la verdad es que antes de meterte a tomar determinadas cosas que tienen mucho más efectos secundarios no está de más probar con esto que tiene algunos pero tampoco nada no tiene muchos uno que es bastante negativo es que el lsd no te hace efecto pero o te hace muy poco efecto pero bueno después de eso para la ansiedad tampoco me funcionaba la verdad después de eso probé el escitalopram que es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina que es un tipo de antidepresivos el tipo de antidepresivos que más recetan y que también incluye la duloxetina la paroxetina la benlafaxina la ¿qué más? la sertralina y unas cuantas más yo solo probé el escitalopram no me hizo nada ni tenía menos ansiedad ni mejoraba mi trastorno obsesivo-compulsivo que supuestamente eso también mejora ni estaba menos triste aunque también lo tomé en una época que no estaba deprimido lo tomé para el trastorno obsesivo-compulsivo pero bueno yo es que deprimido estaba casi siempre hasta que empecé a tomar pregabalina en marzo de este año que desde entonces he estado mal así triste 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 súper triste igual 10 días en más de 6 meses y antes era mi tónica general y la pregabalina que tomo no es un antidepresivo la empecé a tomar para ponerme y después dije yo que esto me siento muy bien bueno y luego me la recito a la psiquiatra el escitalopram los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina vale funcionan de forma que la neurona emisora libera serotonina y la otra se pone a captar serotonina pero la neurona emisora dice que acabo de hacer yo también quiero entonces empieza a recaptar la serotonina que acaba de escupir y eso lo que hace es que haya menos serotonina en el hueco en el hueco sináptico que es lo que te hace sentirte mejor que haya más serotonina en esos huecos si no me equivoco luego esta con los restos esos vuelve a producir más serotonina pero si tú lo que haces es inhibir la recaptación esa de esta neurona emisora lo que haces es que hay más serotonina en el hueco sináptico y eso hace que te encuentres mejor el citaro plan recuerdo la primera la la primera semana así de tomarlo era curioso porque bueno también le pasa a más gente que a veces durante el día tenía así como momentos de parece un poco MDMA pero así un poco flojillo pero así de ese rollo luego se me pasó pero decía no está mal esto luego lo único que noté con la mierda esa era que yo no sé si me apetecía menos follar que menos tampoco es difícil o sea tampoco es fácil pero yo que sé a mí generalmente a no ser que sea una novedad o que sea yo que sé a mí no apetece follar como le apetece a la mayoría de la gente follo igual si la primera vez que pillo a alguien y que me pilla a alguien pues igual estamos dos semanas follando la hostia pero luego con el tiempo se me se me estabiliza eso y con una o dos veces por semana yo voy cochuto y aún así tengo que decir venga hombre que eso está muy bien que luego te va a gustar que sí hombre que sí porque así de entrada no me sale bueno el tema es que no sólo eso sino que tardaba la hostia en correrme y tenía bastante más insensible el pene y los orgasmos eran mediocres entonces era esto es más un trabajo que un disfrute coño y se hacía agónico el follar entonces acabé dejándolo porque dije no me hace ningún bien y me da la vara con esto igual he hecho mal en no probar más inhibidores selectivos de la recapitación de la serotonina perdón pero he hecho un poco atrás la mierda esa igual debía haber probado otros igual probó otros esos ayudan bastante para controlar los niveles de ansiedad en gente que no tiene una ansiedad de la hostia y hay gente que puede evitar el consumo de benzodiazepinas que son más perniciosas y adictivas por medio de tomar inhibidores de la recaptación de la serotonina bueno eso tiempo más tarde años más tarde probé la mierda zapina y el bupropión juntos el bupropión me ponía muy nervioso no sé no sé si es de la familia de las anfetaminas o es una me acuerdo como se llaman un no sé qué de la anfetamina que no es anfetamina sino un sustituto de no sé cómo había bueno el tema es que te pone nerviosito te acelera es un estimulante y entonces tenía que tomar mucha bueno mucha más pero tenía que tomar más benzodiazepinas por eso y la miroza zapina pues no noté mucho la verdad decían que igual te da sueño no sé qué a mí más sueño que las benzodiazepinas y luego tiene otro efecto secundario muy negativo que es que tiene tolerancia cruzada con los psicodélicos con lo cual si tomas lsd o cualquier otro psicodélico tampoco te hace nada que yo una vez estaba por ahí estaba acampada decía pero que pasa que triples de mierda esto es coño comía y comía y comía triples y y fue tiempo después años después que leí que le pasaba esto la mierda zapina por cierto es un es un delirante a altas dosis y del tipo del del estramonio ¿no? ¿cómo se llama? bueno el estramonio contiene escopolamina y el floripondio también contiene escopolamina pues rayos de eso son delirantes son como alucinaciones aleatorias que muchas veces son un poco angustiosas pero esto parece que además te sume en un estado de delirio medio soporífero y así porque te deja muy tirado y bueno nada poca gente hace eso creo la mierda zapina la mierda zapina es un cuatricíclico me parece porque hay tricíclicos y cuatricíclicos en cierto tipo de antidepresivos que no sé explicar el funcionamiento de ellos o sea no lo conozco por eso no sé explicarlo tampoco y la razón por la que el bupropión funciona como antidepresivo tampoco lo conozco el tema es que yo no estaba muy bien con eso lo empecé a tomar después de una ruptura amorosa que más que eso lo que me jodió fue otra cosa pero estuve mal durante meses y tomando eso tampoco estaba mucho mejor y al final me fui de viaje me fui a Madrid y allí estuve mejor pero yo creo que fue más por el cambio de aires y el estar con gente amigos así no sé qué que por la medicación acabé dejándola también un poco más fíe después probé la agomelatina que no sé ni decir el tipo de antidepresivo que es ni el funcionamiento la probé en poco tiempo no me hizo nada además por lo visto era bastante perjudicial para el hígado incluso el propio médico me dijo después probé el 5-HTP que no está considerado oficialmente como un antidepresivo bueno yo fui al psiquiatra y le hablé del 5-HTP que es es un metabolito entre el triptófano y la serotonina el triptófano es un aminoácido los aminoácidos son pequeñas moléculas que componen moléculas más grandes que son las proteínas las proteínas cuando se ingieren esto por cierto alguna gente que tiene un poco de confusión con esto las proteínas cuando se ingieren el cuerpo las descompone en aminoácidos y luego recompone sus propias proteínas para producir tejido o un montón de cosas generalmente es lo que se dice que las proteínas son como los ladrillos que constituyen nuestro organismo entonces hay gente que piensa que tienes que tomar todos los aminoácidos esenciales que son los que necesitamos ingerir a través de la dieta porque otros no necesitamos producirlos y depende de unas especies y de otras los gatos por ejemplo tienen que tomar taurina y los humanos no bueno en cualquier caso hay gente que piensa que tienes que tomar un alimento con todos esos aminoácidos esenciales para que tu cuerpo pueda utilizar esa proteína de forma eficiente pero eso no es cierto porque el cuerpo como he dicho esas proteínas con todos esos aminoácidos la descompone y luego forma sus propias proteínas con esos aminoácidos o sea que lo que es importante es que en tu dieta se incluyan todos esos aminoácidos pero no necesariamente todos juntos en un alimento el triptófano el triptófano es uno de estos aminoácidos que cuando lo ingieres a través de reacciones químicas primero se convierte en 5-HTP más adelante se convierte en serotonina el hecho de que sea una molécula intermedia es lo que hace que se llame metabolito si no me equivoco entonces a mayor consumo de triptófano mayor producción de serotonina conseguir un cambio significativo por medio de comer alimentos con triptófano pues es un poco difícil o sea igual si no tomaras ninguno pues si notarías una diferencia pero generalmente cuando se toman suplementos de triptófano o de 5-HTP son cosas muy concentradas unas cantidades muy grandes muy concentradas le comenté al psiquiatra oye que te parece el 5-HTP y tal y tú me dices 5-HTP o no sé qué a ver si está en el Bademec ni siquiera ni siquiera se pone a buscar 5-HTP y me recibe todos 5-HTP que por cierto otra negligencia médica que es que yo voy al psiquiatra le digo mira dame de esto ese tío me da todo lo que le pedía pero en general los psiquiatras me dan lo que les pido pero este tío no se rompea la cabeza ni media sabes y el tío coge y me escriba en un papel así arrancado unas cosas así mal arrancadas pone ahí dale esto a tu médico de cabecera y ponía 5-HTP precursor serotonina o algo así porque algo que favorece la formación de serotonina se llama un precursor de la serotonina y yo fui a mi médico de cabecera y le dije mira toma esto me lo dio el psiquiatra que era un papel que podía haber escrito yo y y el médico no me dijo oye no estarás tomando el escitalopram todavía porque no puedes tomar esto a la vez yo porque tengo un poco de idea pero hay gente a la que la pueden matar directamente ocasionarle serios problemas porque también pasa con el tema de de drogas ilegales como el MDMA dices hostia tú cuando le recetas a alguien un antidepresivo tienes que decirle oye mucho ojo con una no tomes otros antidepresivos que te receten porque puede producirte síndrome serotoninérgico dos no consumas otros que no te receten como es el hipérico que puedes comprar libremente y puede producirte también síndrome serotoninérgico que es un exceso de serotonina en el sistema al mezclar los dos no tomes MDMA ni MDA ni nada que se le pueda aparecer porque son tanto inhibidores de la recapitación de la serotonina como precursores de la serotonina además a lo bestia y también te puede producir síndrome serotoninérgico nada nada te dicen nada por un lado lo de los otros antidepresivos es una negligencia de la hostia por otro lado el tema del MDMA que no te convence en nada es así es que esta gente asume que tú no tomas drogas ilegales porque como es ilegal no te tienen que avisar o algo así y dices pues claro que me tienes que avisar porque es un hecho en que la gente consume drogas ilegales y especialmente en gente joven y así pues más todavía pero bueno el síndrome serotoninérgico es pues como he dicho un aumento excesivo de serotonina en el sistema y puede llegar a ser muy peligroso aunque normalmente se queda en dolores de cabeza muy fuertes fiebre espasmos musculares tensión muscular severa malestar general dolores musculares generales y de otro tipo e incluso alucinaciones muy heavy alucinaciones también así delirios puede producir coma y muerte también que es poco común pero tampoco es algo con lo que arriesgarse y muerte a pena que estaba llevado como el 5 http el 5 http el tipo coge busca el 5 farm no sé qué me receta el 5 farm una cosa que bueno ya ves para que un psiquiatra tenga que buscar en el padre mecum una sustancia con efectos antidepresivos y ansiolíticos pues tiene tela y y yo creo que se debe a que el 5 http o el triptófano no se pueden patentar no se puede patentar una sustancia que existe en tu propio cuerpo entonces existen alimentos entonces las farmacéuticas ganan mucha pasta vendiendo sus productos creando nuevos productos nuevos medicamentos muy parecidos a otro que ya existe pero lanzan uno nuevo con una nueva patente y se pasan otros no sé cuántos años sacándole pasta de la patente cuando se acaba la patente o bueno antes de que ocurra ya están sacando otro producto más con unos efectos muy similares pero que te venden como algo nuevo y mejor y mejor y mejorado y más efectivo que lo otro y están todo el tiempo con las patentes forrándose a nuestra cuenta y esto no lo pueden patentar entonces para mí a mí me da la impresión de que tiene algo que ver con eso el hecho de que no lo receten ni te lo sugieran ni hablen de ella siquiera bueno voy a la farmacia compro 5 farm que era 5 http una caja que parecía aquello de los años 70 o antes cosa más o sea bueno fea fea son muchas cajas pero esta era una cosa que dices pero esto esto lo abro y sale franco de aquí y no salía de dentro un prospecto que era la cosa más cutre y más franquista que existe una cosa también de los años 70 o antes que era un papelito así que te decía no sé qué tal y cual pues de allí a unos pocos meses o bueno pocos meses meses o pocos años no mucho tiempo cuando cogieron esto en la seguridad social y dejaron de cubrir productos pues cremas contra la inflamación cosas como los antiácidos cosas bueno toda una serie de cosas con el rol es para respiración creo que también una serie de cosas que a mucha gente le jodió la vida de mala manera y y que ahora cuesta mucho más porque no los cubre la seguridad social pues entre ellos estaba el 5 farm este de las narices que creo que se querían deshacer de él y pasó de costar no sé si costaba dos euros o así la caja esta a costar cincuenta y pico lo puedes comprar por internet también botes bastante más baratos bastante más baratos que eso que no eran unas osos muy altas y sin embargo era muy caro pero bueno y el triptófono también también ambos sirven para mejorar la calidad del sueño porque si no me equivoco la serotonina se convierte en melatonina por la noche y eso mejora la calidad del sueño y eso también tiene un efecto antidepresivo por lo visto lo que pasa es que a mí a pesar de ser el antidepresivo si queremos llamar así que yo lo llamo así pero ellos no sé cómo carajo le llaman pero es lo más efectivo que he tomado estuve con yo unos meses y estaba con bastante menos ansiedad estaba bastante mejor de ánimo la gente de mi entorno me diría que me veía bastante mejor pero me jode tanto las digestiones que tuve que dejarlo porque yo tengo ya muy malas digestiones y aquello ya es que yo esperate pero terrible terrible y encima me quitaba también las no es que solo me quitar las ganas de comer es que me daba asco la comida pero asco 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 y me forzaba a comer porque tenía que comer pero bueno pero sobre todo el problema era con las digestiones y alguna otra vez hace no mucho también tomé tomé triptófano y ni de coña puedo tomar yo eso y una pena porque tienen pocos efectos secundarios creo que el 5HTP hay que tener cuidado con gente que tenía problemas cardíacos por no sé qué movida pero bueno eso 5HTP explique cómo funciona eso sí eso claro eso lo que hace es que se produzca más serotonina creo que ya está un poco claro que es precursor de la serotonina y luego tomé Mirta Zapina por sí mismas en el bupropión y a mí me parece que me ponía más triste por lo menos esa es la impresión que tuve yo en mi caso es una movida de la hostia lo de detectar que me sienta bien y que me sienta mal le pasa a todo el mundo el hacer ciencia con algo como eres tú mismo que tiene interacción con tantos factores es muy difícil porque así como es bueno hacer ciencia con este tipo de cosas que no están en un ambiente controlado porque también hay que observar cosas como la epidemiología y otras hay que observar los organismos y las cosas en interacción con el resto pero en casos como este es un rollo porque yo que tengo épocas de mucho malestar de mucha depresión mucha tristeza mucha angustia mucha ansiedad y luego otras en las que estoy un poquito mejor un poquito mejor a veces yo no sé si estaba mejor por tomar esto o si estaba mejor porque me tocaba esto o si estaba más triste por tomar esto o si me tocaba porque porque a veces me toca y entonces es complicado es complicado la americana la última vez que la probé que fue no sé si hace un año o dos me ponía más triste y esos son todos los antidepresivos que he tomado me parece y lo que tomo ahora pues como he comentado es la pregabalina que me la mandaba un colega por correo que si te tomabas unas dosis un poco altas te quedabas ahí tranqui y bien y los días cuando estaba muy mal me tomaba eso y estaba bien pero luego probé otro día y probé otro día a tomarme solo dos y luego tomarme solo una y dije pero me cago en Dios ¿para qué quiero yo esto para ponerme si lo tomo como paliativo cuando estoy muy mal? cuando puedo tomar una al día sin ponerme y estar bien y no necesitar paliativos y desde entonces pues como ya he comentado en el vídeo de la pregabalina pues estoy mejor de ánimo es cierto que crea tolerancia la cosa de esta bastante es cierto que tiene no pocos efectos secundarios es cierto que ya los problemas que tenía yo con la memoria el acceso a palabras el lenguaje tal y cual aunque por momentos soy lo cual en otros momentos me ha quedado así pues con la pregabalina se me ha multiplicado me cuesta más acceder a las palabras tan sencillas como mesa, cama, cámara lo que sea y luego con la memoria ya es que ya con el lorazepam era tremendo y con esto ya es bueno apaga y vamos no sabes me olvido de conversaciones que he tenido de cosas que me han dicho de cosas que he decidido hacer con alguien que de cosas pero eso por completo con el lorazepam me recordabas el otro día que te dije no sé qué y era hostia normalmente no sé que tomara muchísimo y fumase cannabis a la vez pues me acordaba más o menos pero con esto además las cosas que recuerdo así un poco las recuerdo como algo muy onírico y a veces la distancia en el tiempo muy distorsionada algo que ha pasado esta mañana me parece que ha pasado hace días o cosas así bueno nada esto era ya sobre la pregabalina que para mí tiene un efecto antidepresivo y algo ansiolítico también pero que yo como tengo tanta tanta ansiedad pues tengo que tomar también benzodiazepinas y por eso se me va a la olla tanto y nada más no sé cuánto dura esto pero una barbaridad me imagino y para aquellos que les gusten mis vídeos largos pues ahí tenéis y nada espero que no necesites tomar antidepresivos si los tomas como con todas las drogas yo os recomiendo informarte bien leer sobre el tema igual hablar con gente que lo ha podido tomar y hay nada más que no me hagas ni puñetero caso de todo lo que he dicho excepto en que yo he tomado esto y esto y esto y esto y esto que eso sí que es verdad pero con el resto me puede haber equivocado en absolutamente todo todos los datos si quieres comprobarlos vete a internet que hay sitios más fiables que otros pero algunos parece bastante fiables e investiga por tu cuenta porque yo como he dicho soy un tipo que sale ahí en internet diciendo cosas y punto un saludo y que estés bien